Buenas noches Pastor David y los hermanos de Magmin, soy la hermana Natalie de Perú. En esta oportunidad voy a compartirles mi testimonio. El día martes sentí un cólico insoportable, que no podía moverme y no podía dormir. Entonces pedí a mi mamá que me orara con el pañuelo que Pastor Principal Oro. Antes de orar me arrepentí por mal carácter. Cuando me pasó el dolor me quedé dormida, pero a la medianoche volvió el dolor. Y me quejaba del dolor y mi papá se levantó y me dijo que recibiéramos la oración grabada del Pastor Principal. Oramos juntos y recibí la sanidad completa. Doy toda la gloria a Dios Padre y también gracias al Pastor Principal que siempre oraba por nosotros y al Pastor David. Gracias.